Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de la noticia correspondiente a este martes 30 de julio del año 2019. Buenas tardes, Barry. Buenas tardes, Barry. Fecha importantísima, dos años de elección de la plenipotencial Asamblea Nacional Constituyente y de inmediato vamos al Panteón Nacional con los detalles, Mary. Carlos Rebete se encuentra allí. Estamos en vivo directo desde el Panteón Nacional, donde en breves momentos se va a dar inicio a una sesión especial para conmemorar los dos años de esta importante elección realizada por el Poder Popular. Hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los eventos históricos más importantes de los últimos años en la República Bolivariana de Venezuela, un evento en el cual más de 8 millones de venezolanos y venezolanas votaron por el poder plenipotenciario en el territorio nacional. Un objetivo único, un objetivo especial, alcanzar la paz de la República. Debemos destacar que a dos años de este importante evento a través de las urnas, Venezuela vive hoy uno de sus momentos más estelares en relación a lo que es alcanzar, como ya lo hemos dicho al principio de esta transmisión, la paz por medio de la decisión de los venezolanos y venezolanas. Destacar que en ese momento, hablamos del 30 de julio del año 2017, podemos destacar algunos episodios en los cuales se escucharon frases como la siguiente, ganó la paz, cuando gana la paz, gana Venezuela, declaró para ese entonces la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, luego de haber dado a conocer los resultados de esa faena electoral histórica. Como podemos apreciar, a esta hora se encuentran haciendo acto de presencia el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en compañía de otros representantes del poder plenipotenciario, como es de destacar la figura de la primera vicepresidenta del poder constituyente, Tania Díaz, también la segunda vicepresidenta del poder plenipotenciario, como lo es Gladys Requena, quienes han tenido una tarea importante desde la instauración del poder plenipotenciario en nuestro país. Y si nosotros debemos seguir recordando algunos momentos históricos ocurridos exactamente hace dos años, y es que ese domingo 30 de julio participaron electoralmente el 41.53% de los electores, estamos hablando de 8 millones de personas, en la cual se eligieron 537 de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, en un primer boletín, destacar que fueron 545 en total. Entre los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente elegidos por el pueblo venezolano están la primera combatiente de Silio Flores, de El C. Rodríguez, de C. Varela, Jesús Faría, Juan Carlos Alemán, por el Instituto Capital, por supuesto Diosdado Cabello, entre otras personalidades. ...ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el segundo aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Será colocada por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la ciudadana Tania Díaz, primera vicepresidenta, la ciudadana Gladys Requena, segunda vicepresidenta, el ciudadano Fidel Ernesto Vázquez, secretario, ciudadano Pedro Carreño, constituyente. Como podemos apreciar, en este momento se rinden honores al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, en esta importante fecha, 30 de julio de 2019, dos años de esa gesta realizada por el Poder Popular. La escogencia de 545 constituyentes a través de las urnas, que hoy, como ya hemos narrado, reflejan esa Venezuela que todos los venezolanos y venezolanas desean, la Venezuela de la paz, la Venezuela del progreso. Destacar que algunos de los datos que seguiremos dando a conocer más adelante después de las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ...apretado por la banda marcial Caracas, dirigido por el maestro Jesús Milano. ¡Gracias! 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 Escuchamos las gloriosas notas del himno nacional en este homenaje que se le hace a los restos mortales del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos acá al presidente del Poder Plenipotenciario Diosdado Cabello, también en compañía de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, y de igual manera la segunda vicepresidenta, Gladys Requena, también acompañados por el constituyente Pedro Carreño, y el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez. Nosotros dábamos a conocer algunos datos importantes de ese momento histórico hace dos años, y es que algunos de los constituyentes elegidos en ese proceso... República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica, Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico, Caracas, 30 de julio de 2019, Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Este santuario, creado para eternizar la memoria de sus mejores hijos e hijas de la patria, cuenta con la presencia del ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con motivo de celebrarse el segundo aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Quien, acompañado de los demás miembros de la Junta Directiva, el ciudadano constituyente Pedro Carreño, coordinador del Bloque Constituyente por la Paz, y en presencia del ciudadano Néstor Luis Fajardo, director del Ceremonial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ofrendaron ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. En honor a su venerada memoria, se rindieron los honores de rigor, y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Ciudadanos Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En estos momentos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Dado Cabello, procede a firmar el acta de constancia de este importante evento realizado el día de hoy, donde se le rinden los honores al libertador Simón Bolívar, en conmemoración de los dos años de la elección popular donde fueron escogidos los constituyentes que hoy forman parte del poder plenipotenciario. Quiero destacar que en ese momento fueron elegidos de manera directa y secreta 364 representantes territoriales y 173 centuridades. Ciudadana Tania Díaz, primera vicepresidenta. De igual manera, hace lo propio la primera vicepresidenta del poder plenipotenciario, Tania Díaz, y como veníamos describiendo lo que se realizó el 30 de julio del año 2017, es que también fueron ocho los restantes con representantes indígenas que serían escogidos el 1 de agosto en tres asambleas generales, de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas del país, para llegar a un total de 545... Ciudadana Gladys Requena, segunda vicepresidenta. También la presencia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, quien ha cumplido importantes roles también dentro del proceso revolucionario, y quien hoy está procediendo a estampar su rúbrica en este libro de ilustres visitantes, que dan fe de los honores realizados hoy al Padre de la Patria. Ciudadano Fidel Ernesto Vázquez, Secretario. Ganó la paz. Cuando gana la paz, gana Venezuela. Recordamos nuevamente lo manifestado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tudisay Lucena, desde la sede principal del Poder Electoral, ubicada en la ciudad de Caracas. Felicitamos al pueblo por esta maravillosa participación. Añadió ese 30 de julio del año 2017, con el resultado obtenido a través de la participación masiva del pueblo venezolano que decidió decirle no a la violencia generada lamentablemente por algunos sectores políticos del país en aquel entonces. Ciudadano Constituyente, Pedro Carreño, Coordinador del Bloque Constituyente por la Paz. Es importante destacar que en las elecciones de ese domingo fueron convocados a votar más de 19.4 millones de venezolanos. Se habilitaron más de 24.000 mesas de votación en aproximadamente 14.500 centros electorales en todo el país y a pesar de algunas situaciones irregulares. El ciudadano Néstor Luis Fajardo, director del ceremonial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Esta ha sido una elección extraordinaria, inusual, distinta, expresó la presidenta del Poder Electoral, Tudisay Lucena, quien también felicitó al pueblo venezolano por su participación en los comicios. En medio de la violencia, como ya decíamos, solicitada en el país, lamentablemente, es derivada por sectores políticos del país. El ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el segundo aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Invitamos al ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y demás miembros de la Junta Directiva al presidio. Ya en breves minutos iniciará esta sesión, como ya hemos dado a conocer, que se estará realizando en el Panteón Nacional. Una vez culminados estos actos al padre de la patria, donde se le han rendido los honores pertinentes en relación a esta importante fecha, siempre teniendo como marco referencial la historia, la libertad y sobre todo la templanza del libertador Simón Bolívar como único baluarte direccional de este proceso de transformación que vive hoy Venezuela y que ha sido también inspiración para grandes procesos como el que se está conmemorando el día de hoy. Dos años de la escogencia realizada por el Poder Popular, donde más de 8 millones de venezolanos y venezolanas decidieron a través del voto escoger a los constituyentes que hoy dan vida al poder plenipotenciario. Seguimos observando a través de las imágenes la presencia de estos hombres y mujeres que desde hace dos años han venido desempeñando un papel fundamental para garantizar la paz de la patria, para de alguna manera buscar caminos de entendimiento en donde los sectores políticos que han utilizado vías no convencionales como la violencia puedan entrar a otros espacios en donde el diálogo sea el principal elemento para dirimir las diferencias. yo te digo camarada por encima de la idea que sentimos que sentimos por la tierra propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre pido que nadie se asombre si le digo camarada cuando lo encuentre llorando de rabiante de rabiante la injusticia cuando lo escuche cantando al amor a la alegría cuando lo sienta soltado que combate por la vida hay que armarse con la luz para vencer la oscurana así lo enseñó Jesús nuestro primer camarada y si un niñito jugando en un camión de madera dice alegre camarada seguro que está nombrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra yo llamo a la vida misma dulce y buena camarada y al tener los cuatro metros de mi tierra liberada pido que mis camaradas despidan con canciones flores rojas puño en alto y me prometan seguir luchando por la alborada que también es camarada y también es camarada camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma y camarada es el cielo con su luminoso azul llenando los ojos de los hombres que pueblan el universo y camarada del amor el beso y camarada de la patria hugo chávez simón bolívar el nuestro chávez 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 Gracias. Desde nuestra Asamblea Nacional Constituyente, la presencia de las mujeres, los hombres que fueron electos tal día como hoy, hace dos años para integrar la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Se manifestó en todos los rincones de nuestra patria, llenándola de paz, de tranquilidad, de sosiego, de armonía. Hoy debemos darle gracias, gracias al hermano Presidente Nicolás Maduro, por aquel primero de mayo convocar, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, convocar al Poder Constituyente originario. Y queremos celebrar este evento del día de hoy con una sesión ante el padre de la patria, nuestro padre Bolívar, cumpleañero hace poco. Queremos agradecer a la vida tantas oportunidades que nos ha dado de luchar por la patria que nos vio nacer. Y queremos que el día de hoy hemos considerado que la mejor palabra acá es la palabra de un luchador de siempre, un luchador eterno. Un compañero que en la fila revolucionaria no necesita presentación, tampoco en la oposición. Lo reconocen, lo respetan como un verdadero patriota. Me refiero al camarada Soto Rojas, constituyente, hermano, maestro, maestro, ejemplo de todas y todos nosotros. Es un referente ético y moral, Fernando Soto Rojas. Un referente para la juventud, para los que no somos tan jóvenes, para los que luchamos día a día. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. Y agradecemos también la presencia del constituyente Elvis Amoroso, designado Contralor General de la Nación, cumpliendo funciones por la patria. Gracias por estar aquí. Presidente del Consejo Moral Republicano, Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, constituyente. Aloha Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Mayer Linaria, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Gracias por estar acá. Hildre Villegas, alcaldesa del municipio Juan José Mora, del estado Carabobo. Tirse Amorillo, alcaldesa del municipio Montalbán, del estado Carabobo. Rafael Enrique Ramos, rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Nahum Fernández, presidente del Consejo Municipal de Caracas. Giorgetto Palián, presidente del Consejo Municipal de Baruta. Camarada Jorge Soto, invitado internacional, miembro del partido Convergencia de Guatemala, con nosotros aquí. Y el camarada Pablo Soto, invitado internacional, miembro del partido Convergencia de Guatemala, que nos estuvieron acompañando durante el exitosísimo, el exitosísimo y contundente foro de Sao Paulo realizado en Venezuela, que concluyó el día domingo. Y la canción necesaria con Ali Alejandro, siempre presente y consecuente. Quisiera, sin más, que nuestro maestro, Fernando Soto Rojas, nos pueda dirigir estas palabras. Si es tan amable, por favor, Pedro. Buenas tardes, compatriota, combatiente y camarada de siempre. La verdad que es un honor estar en este recinto sagrado que conserva con las modificaciones y las orientaciones del comandante Chávez este moderno mausoleo y los restos del libertador Simón Bolívar. A un acto como este, hay que dejar referencias escritas. Y sobre el particular, tengo este escrito. Pero también saludo a la familia mía que está presente aquí. Que si le hubiéramos avisado con tiempo, esa tropa, más de 100 chavistas, estuviéramos aquí. Tengo este documento que dice así. Y a dos años de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, seguimos perseverando como pueblo virtuoso, solidario y rebelde. Y una epígrafe aquí del padre de la patria. Desde el triunfo de la revolución bolivariana, primero con el comandante Chávez y ahora con Nicolás Maduro, como presidente, el imperialismo yanqui ha desarrollado y desarrolla una política de cerco y aniquilamiento contra el pueblo y la nación venezolana con dos objetivos fundamentales en su estrategia. Uno, al atacar el proyecto de redención popular que significa la revolución bolivariana y su expresión y el chavismo que es el bolivianismo en la circunstancia de la Venezuela bolivariana del siglo XXI cuando lo ha definido el presidente Maduro que yo comparto esa definición. Segundo, apropiarse de las enormes riquezas minero-petroleras del país para lo cual desarrollan una estrategia de desestabilizar Venezuela, caotizar el país y derrocar el gobierno bolivariano para la toma del poder político. hay que estar claro en esos objetivos del imperio. Yo, en Semana Santa me dediqué a leer algunos libros fundamentales de los antiguos imperios y de este imperio y todo tiene una finalidad común aniquilar la fuerza del pueblo, aniquilar al pueblo venezolano, a la nación venezolana. En eso no podemos estar con duda ni con vacilaciones. En diciembre del 2016 la oposición gana electoralmente la mayoría de la Asamblea Nacional. Reconocimos su triunfo por cuanto luchamos en este país por establecer un Estado de derecho real. Y el presidente Maduro con buen olfato político le dijo que eso era un revés circunstancial. Se lo repitió dos veces este día y llamó al pueblo a reordenar llamó al pueblo al debate y reordenar su fuerza para derrotar la guerra económica. En enero del 2016 el presidente Maduro presentó balance político administrativo de la gestión ante de la Asamblea Nacional electa. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional violó la Constitución de 1999 entró en desacato y cometió durante todos estos años eso que llaman los abogados una pluralidad de faltas y delitos contra los poderes públicos y contra el pueblo de Venezuela. Para el 2017 en los primeros meses desarrollaron una política de terrorismo apoyándose en la dirección de una oposición apátrida con el apoyo del paramilitarismo y la delincuencia organizada financiada desde algunos centros del poder de los Estados Unidos y de Colombia. En función de desarrollar la guerra civil en el país vivíamos una situación compleja y exigente y estaba en juego la estabilidad política y popular de la revolución bolivariana. El primero de mayo el presidente Nicolás Maduro en un acto político de masa allá en la avenida Bolívar plantea una iniciativa que tiene toda una fundamentación histórica para resolver el conflicto toda una fundamentación política y toda una fundamentación constitucional como fue la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para resolver la crisis de poder que se estaba planteando en el país entre las fuerzas patrióticas populares y socialistas y una oligarquía burguesa amamantada desde Washington apoyándose en la oposición política venezolana que entre paréntesis nunca ha tenido un proyecto nacional alternativo al proyecto bolivariano su proyecto es de factura norteamericana y han hipotecado su destino político al consenso de Washington esta iniciativa tuvo un significativo impacto en la opinión pública nacional y en la región que reanimó el movimiento de Baza y aisló a la oposición por su práctica abstencionista y terrorista lo que planteó el presidente Maduro fue en función de una política de diálogo y de paz que siempre ha estado presente en la Venezuela bolivariana de hoy somos gente de diálogo y de paz pero no le tenemos miedo Pedro Carreño al imperialismo yanqui los objetivos del llamamiento al realizar una asamblea nacional constituyente los he precisado así uno garantizar la paz dos perfeccionar el sistema económico nacional que como sabemos tenemos de esa herencia maldita del modelo minero petrolero que ha desviado mucho la situación ampliar el sistema de justicia que sigue teniendo limitaciones y dificultades nuevas formas de democracia participativa tenemos que dejar definitivamente la democracia liberal burguesa y entrar en la democracia participativa protagónica y decisiva se definió el carácter pluricultural de la patria garantizar la estabilidad a las generaciones futuras preservar de la vida y de la especie humana y después incorporamos el tema de la mujer y de los jóvenes estos fueron los lidiamientos que nos trazó el presidente maduro a los que estamos aquí hoy se establecieron bases comerciales tomando como referencia la constituyente de 1999 y su reglamento y se hizo un llamamiento a toda la población que incluía partidos políticos y movimientos sociales a participar libremente en esta consulta electoral y la constituyente tendría un sector sectorial social y otro territorial el frente sectorial integrado por nueve grupos sociales los trabajadores y trabajadoras comunas consejos comunales y visiones estudiantes y visiones educativas pensionados y pensionadas movimientos de la diversidad cultural campesinos y pescadores indígenas empresarios cultores y en el frente territorial elecciones regionales y municipales esto le daba otro contenido con sabor a pueblo y no era fácil medirse allí ellos sabían que si se medían allí salían derrotados de esa oposición y otros que también que son bocateros pero que tampoco quisieron medirse en relación a la fuerza bolivariana desarrollamos una campaña motivante popular comunera y creativa en medio de un asedio internacional y nacional que combinaba el abstencionismo y el terrorismo al final se impuso la voluntad mayoritaria de la convivencia y de la paz pese a las guarimbas de estos actos vandálicos y de asesinato está en la imagen el río del Táchira y aquella gente aquella familia perseverando a votar eso debemos recordárselo en estos dos aniversarios materia para el vaso dando hace exactamente dos años se eligieron 545 diputados y diputadas el 4 de agosto se instaló la asamblea nacional constituyente y a propuesta del diputado Diosdado Cabello se eligió una junta directiva integrada por la doctora Delsi Rodríguez actual vicepresidente de la república y como acompañantes al profesor Isturiz e Isaías Rodríguez después como consecuencias de las circunstancias y de las necesidades institucionales hubo que reordenar y por eso aquí en esta primera fila están estos con otras responsabilidades pero siguen siendo constituyentes y el que siempre me acompañó como secretario amoroso hoy en día está en la Contraloría General de la República Posteriormente se nombraron las 24 comisiones de trabajo y sobre la marcha se montó la infraestructura material y técnica para garantizar el funcionamiento de la institución aquí hay que reconocer a nuestra gobernadora de Lara la admirante Meréndez que porque no teníamos la infraestructura nuestra en esencia y la misma de los tiempos de Guzmán Blanco cuando se hizo ese salón era para 40 50 diputados habrá que ir pensando en una instancia de mayor significación donde algún buen día nuestros lados todos y todas nuestros lados seamos o sean eminentemente popular eminentemente justo eminentemente moral como el sueño de angostura y todo esto se hizo de acuerdo al capítulo tercero de la asamblea de la situacional constituyente y los artículos 347 348 y 349 del texto constitucional de 1999 como lo domina muy bien el doctor Escarra por cierto me correspondió por razones de edad instalar la asamblea nacional constituyente y cuyo asiste es la siguiente lo que dije yo improvisadamente estamos en confrontación y desligne y seguimos y debemos definir la afinidad social de esta constituyente a nuestro juicio la afinidad esencial de esta asamblea nacional constituyente es como pueblo combatiente por la independencia y la soberanía y la libertad que somos y en particular la clase obrera debe constituirse en estado para liberar a la nación de toda dominación opresión y explotación extranjera y al conjunto del pueblo de la dominación opresión y explotación de la burguesía nacional avanzando hacia la construcción de una sociedad sin clases sociales sin dominantes ni dominados sin opresores ni oprimidos sin explotadores una sociedad justa y amante de la paz sustentada en la igualdad social si en frente a los medios de producción regidos por los principios de justa distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades algún día totalmente este pueblo y la humanidad dejará la lógica del capital y el concepto de plusvalía y valor de cambio y toda esa doctrina del mercantilismo que por cierto nos vino en las tropas de Colón al lado de la espada la cruz el idioma castellano nos llegó la doctrina del mercantilismo que todavía sigue por allí durante estos dos años en el marco de la coyuntura política en la era postchave vivimos la era postchave y esa era todavía quizás lo que significó para nosotros en la transición del comandante eterno al discípulo maduro eso fue una significación histórica porque eso no fue posible en el pasado ni siquiera con el padre de la patria se pudo dar esa continuidad histórica Huacaipuro Francisco Miranda Bolívar Zamora y 4 de febrero y revolución bolivariana con el comandante Cade entonces eso es un aporte esencial en el proceso de la América Latina ese acto pero también con un mando único bolivariano con el presidente Maduro y los poderes supranacionales los poderes supranacionales de esta asamblea nacional constituyente se ha atendido en lo fundamental las exigencias de la coyuntura política no exenta de limitaciones dificultades hasta de errores estaría planteado con más detenimiento y será tarea de la junta directiva y de Fidel Vázquez hacer una sistematización político-administrativa de los 56 acuerdos que debatimos libremente de los 63 decretos que aprobó esta asamblea nacional constituyente y de las 12 leyes al lado de las diversas movilizaciones y toda esta situación siempre nos atacaron ayer antiel y nos van a seguir atacando porque sabemos que nosotros somos la alternativa frente a ellos el 19 de junio del 2018 reordenamos la junta directiva con el joven capitán Diosdado Cabello siendo joven yo le llevo 35 años la licenciada tópica militar en el mundo sin duda real y eso tenemos que analizarlo y por supuesto el control de la economía mundial a través del dólar y de los acuerdos de Bretton Wood de 1944 y todo ese proceso pero sencillamente el dólar es puro papelillo como lo hemos dicho hay que hacer el balance y cuando hacemos ese balance el Bolívar de aquella época Juan Vicente Gómez López Contreras Medina usted sabe cómo era el al cambio era 309 en un país que no llegaba a los 5 millones de habitantes 2500 personas la más que estudiaban en las universidades nacionales país de carretera de tierra costaba llegar a la educación media los que estamos aquí tenemos una frente hacia el pasado a ver si tenían profesionales nada eso es ahora con la revolución bolivariana que tenemos una educación gratis para 10 millones de venezolanos tenemos luz gratis tenemos agua gratis tenemos petróleo gratis gasolina gratis tenemos que resolver alimentos y medicina que si no fuera por este asedio en menos de una espabilidad resolver esa tontería pero está el cerco y el aniquilamiento no nos olvidemos nunca de esa línea estratégica finalmente parafaseando al comandante Chávez hay que dar un golpe de timón a mi juicio humildemente en los términos siguientes uno sistematizar un anteproyecto de texto constitucional para abrir el debate que debe regir la nueva constitución y aprobarse en un referendo popular el 24 de junio del 2021 a 200 años de la batalla de Carabobo y a las comisiones las comisiones ya tienen elementos no para hacer una cuestión de 400 artículos no 12 o 13 cuartillas bien sintetizadas y abrir el debate territorial y sectorialmente para 200 años una vez más consultar a nuestro pueblo a ver si quiere siendo colonia o puede seguir con el rumbo del horizonte bolivariano del siglo 21 eso no solamente cabalada lo está esperando aquí entre nosotros nuestro pueblo sino los pueblos del mundo que esperan de alguna manera como desentrañar la incógnita que nos planteó Bolívar en el juramento del Montezaco como resolver conjugar la libertad con la igualdad eso se está resolviendo en la tierra de Bolívar y por eso las contradicciones en la geopolítica mundial están en la tierra de Bolívar tenemos una alta responsabilidad camarada una alta cuando uno sale de esta frontera y sin mayor nombre este es un venezolano la gente nos busca nos busca yo recuerdo que estaba por ahí está Julio Chávez en un acto en México hace años atrás estaba empezando la revolución bolivariana y yo dije vengo de Venezuela de este desorden y me fui por allí al final cuando terminé vi un lote de muchachas mexicanas llorando me sorprendí pues y las interroge ¿por qué lloran? me digo porque ustedes los venezolanos están enfrentando y derrotando al imperialismo yanqui y nosotros todavía nos hemos atado que somos un país mutilado bueno ahora los que estuvimos en el foro en la asamblea constituyente aquella buena moza mexicana oye dos mujeres por cierto una boliviana y una mexicana nos dieron la orientación López Labrador y lo que está pasando allí tenemos que afilar esa relación porque será muy compleja y muy difícil y quién sabe qué harán contra el presidente López Labrador una campaña mundial contra el bloqueo de Venezuela y el reciente foro de Sao Pablo es el punto de partida para quebrar el espirazo a ese bloqueo porque los cubanos si es de la alta votación que logran los cubanos en las Naciones Unidas muchos capitalistas medio bandidos votan pero es el trabajo día y noche que hacen en toda la geografía política del mundo nosotros tenemos una ventaja que tenemos el chavismo que está más allá de nuestra frontera porque el trabajo que nos hizo el comandante articulado democráticamente a nuestro pueblo pica y se extiende pica y se extiende tercera reflexión respaldar el Bolívar en oro crear el Bolívar oro soberano anclado a la cantidad de oro depositado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela esta medida permitirá actuar contra la manipulación del valor del Bolívar generar confianza en la bodega nacional y disminuir la fuga de divisa eso hay que estudiarlo porque el capitalismo no ha podido bajar en 100 años el peso de la onza oro troic porque porque es imposible y las grandes potencias andan detrás del oro y resulta que nosotros no solamente tenemos esas gandolas ahí en el Banco Central que fue en tiempo de Chávez casualmente ahí me tocó recibir parte de esas de esas gandolas yo nunca había visto por esta cosa pero las que tenemos en Imataca y en el Zulezno podemos ser la primera o la segunda potencia en ese terreno y eso es lo que hay que sacarlo controlar a los paramilitares y las cosas que están por allí transformar ahí en Chua Bolívar y sacar esas patas esos patas jaboncitos jabón azul pero amarillo de oro alguno para el Banco Central otro vender donde hay oro compadre no hay cerco posible porque el oro no voy a tirar la palabra es de Shakespeare vamos a respetar Shakespeare definió muy bien lo que era el oro pero no lo voy a decir aquí hoy una ley de ingresos y gastos de las divisas para reglamentar el uso de los ingresos provenientes de las exportaciones de los recursos naturales esto tenemos que ponerle hermano el presidente Nicolás Maduro tiene que estar todos los días viendo cuánto tenemos en caja cuánto produce PDV hay que saber cuánto está en la pulpería y cómo lo vamos a reajustar con criterio de escasez para definitivamente modernizar y desarrollar nuestra agricultura e industrializar este país totalmente este país tiene los recursos necesarios para en un corto periodo histórico venciendo esta guerra económica y la guerra civil un buen día una marcha de los trabajadores petroleros como fue en tiempos de la revolución de la unión soviética en Rusia en 1938 los proletarios de Moscú desfilaron venciendo al cerco económico que le había trazado el imperialismo después le lanzaron a los dos años la segunda guerra mundial y mira la cosa eso tenemos que meterle al pico y están las orientaciones básicas las cinco revoluciones en el marco de la revolución que está en el folletico del buen buen gobierno del presidente Maduro están en las 16 motores productivos y están en las medidas circunstanciales etcétera etcétera que podemos reordenar las cosas una comisión de ética debe designar la asamblea nacional constituyente con la competencia y el poder de asegurar la efectiva penalización de los crímenes de odio de odio de los crímenes económicos y de la corrupción pero con poder real esto lo hemos recogido de los diversos debates y nuestra leona siempre ha planteado esos temas sexto presupuesto de sección para financiar el programa de iniciativas socioproductivas del pueblo con base del sistema comunal de producción y del principio chavista solo el pueblo salva al pueblo y ya va a ser resueltamente en el proceso de ingreso en el BRIC nosotros tenemos todas las condiciones para entrar junto con Brasil con la Federación Rusa con la República Popular China y con Sudáfrica allí porque tenemos con qué y eso es importante porque es una una fuerza económica emergente y decisiva para toda esta batalla honor y gloria a Simón Bolívar al comandante Chávez y a todo nuestro procederato civil y militar en la larga lucha por la libertad la independencia de todo nuestro pueblo feliz tarde camarada leales siempre me voy escuchamos palabras del constituyente Soto Rojas importantes reflexiones acerca de lo que va de estos dos años de trabajo arduo de la Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo lo que tiene que ver con este gran proceso de paz que hoy representa la Asamblea Nacional Constituyente y los caminos que deben transitarse a través de la revolución bolivariana por medio de este importante espacio para transformar sobre todo el sistema económico escuchamos palabras de Diosado Caio Presidente de la Asamblea Revolucionario Fernando Soto Rojas libro abierto para los revolucionarios para las revolucionarias la juventud bolivariana tiene Fernando Soto Rojas uno de los principales modelos a seguir así como tenemos a nuestra María León tenemos a nuestro Fernando Soto Rojas baluartes indiscutibles de esta revolución por su sapiencia su experiencia pero sobre todo por su dignidad de revolucionarios y de revolucionarios gracias Fernando agradecemos tu palabra a quienes hoy te acompañamos en la Asamblea Nacional Constituyente decía Fernando que a él le tocaron las palabras el día de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente por razones de edad y a mí me tocaron las palabras también por razones de edad de solicitar en esa sesión solemne la la nueva la junta directiva donde proponíamos nosotros a Delsi y nuestra compañera vicepresidenta Delsi Rodríguez como proponíamos a Aristóbulo Isturiz a Isaías Rodríguez como primero segundo vicepresidente a Fidel Vázquez como secretario a Carolis Pérez como subsecretaria fue el 4 de agosto que nos reunimos y en esa sesión solemne quedó instalada formalmente esta Asamblea Nacional Constituyente yo decía algo ahí que así como el libertador le pidió a Juan José Rondón que salvara la patria allá en Pantano de Vargas y Rondón le dijo Rondón no ha peleado el hermano presidente Nicolás Maduro le pidió al Rondón de esta época a nuestro pueblo que salvara la patria con la Asamblea Nacional Constituyente y aquí está el pueblo cumpliéndole aquí está nuestro pueblo cumpliendo con ese pedimento del presidente además el presidente lo primero que dijo es me pongo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente para todas las decisiones que pueda tomar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo por los venezolanos y las venezolanas y no había en ese momento la discusión estéril necia absurda de la oposición de decir no pero es que nosotros no fuimos a esas elecciones no no pero queremos otras elecciones no no había ganado el presidente Nicolás Maduro la primera vez luego de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez a pesar de ellos mismos de la oposición y de llamar a la violencia cuando el CNE dio los resultados y tenía toda la cualidad jurídica legal para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y así lo hizo no había razones para que ellos se negaran a participar salvo la razón histórica de no querer estar subordinado al pueblo pero eso es una acción de la burguesía constante no podemos nosotros pensar que la burguesía iba a cambiar de un día para otro a ellos les gusta el CNE solo si ganan las elecciones si pierden las elecciones ya el CNE no sirve ya el CNE no les conviene y cuando uno evalúa después de las elecciones del 2015 las elecciones a la Asamblea Nacional que por cierto son las próximas elecciones que tenemos en Venezuela a más tardar en el 2020 aquí habrá elecciones de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano lo dice esta constitución no es un invento nuestro pudiera la Asamblea Nacional Constituyente en su condición de supraconstitucionalidad llamar a elecciones a ese poder cuando así lo considere una plenaria y una propuesta sin embargo nosotros ante la situación política de una Asamblea Nacional que desde el primer día desde el primer día asumió o quiso asumir un rol que no está contemplado para nada en esta constitución recordemos aquel señor nefasto señor para la historia de esta patria decir que en seis meses se iba Nicolás Maduro se han ido todos ellos y Nicolás sigue siendo presidente en ninguna parte lo saben ustedes hermanos y hermanas compañeros compañeras camaradas en ninguna parte de esta constitución dice que se le girá a una Asamblea Nacional para que destituya al presidente de la república para que cambie al presidente de la república doctor Hernán Carrá ¿verdad? que eso no por aquí no aparece en ninguna parte para los que no somos abogados gracias al comandante Chávez comenzamos a entender esta constitución desde que él comenzó a sacarla y sacaba su constitución en todas partes y el pueblo cuando el comandante Chávez lo sacaba el pueblo sacaba la de ellos y cuando el comandante Chávez estaba leyendo un artículo el pueblo estaba leyendo ese artículo varias veces y decidió el pueblo asumir esta constitución de manera que ahí no aparecía nada de eso tergiversando manipulando engañando a su propia gente con el cuento de que mañana sí cese de ahora es el mismo cuento de cese la usurpación que tienen hoy la misma historia la misma mentira su propia gente como es que dicen cese la usurpación gobiernos de transición elecciones libres aquí hay una transición en verdad que la estamos trabajando formalmente la transición al socialismo bolivariano a nuestro socialismo esa es la única transición que hay aquí en Venezuela con todo lo que significa una transición ellos al no poder cumplir a su gente recordemos 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 aquellas imágenes sacando los cuadros del padre Bolívar de la asamblea nacional aquella cosa tan horrenda tan terrible para la historia de la patria no vamos a meter los cuadros del comandante Chávez está bien pero por qué Bolívar por qué tuvieron que sacar al padre libertador porque así es la derecha ellos no guardan disimulos de ninguna naturaleza cuando están en el poder acaban con todo mientras nosotros estuvimos en esa asamblea y lo saben hermanos Fernando Soto Rojas que fue presidente de la asamblea nacional mientras nosotros estuvimos allí ellos estaban y participaban y opinaban pero ahí había una mayoría popular y en ninguna parte del mundo en un cuerpo de esa naturaleza se toma la decisión en base a la minoría se toma la decisión en base a la mayoría que la tenía el pueblo de Venezuela a través de sus diputados y sus diputadas que fueron electos en el año 2010 y nosotros los reconocimos y fuimos a la instalación de la asamblea nacional ahí estuvimos ellos agresivos no respetaban ni a las mujeres nuestras que estaban allí querían agredir al grupo parlamentario de la patria desde el primer momento lo que pasa es que una cosa es querer y otra es poder pero esas eran sus intenciones agredirnos reducirnos no lo lograron por el contrario lo que lograron fue mostrarse en la peor de sus caras antidemocráticas y en su desespero cayeron en una figura de desacato ante esta constitución y ante el resto de los poderes de la patria actuó el tribunal supremo de justicia emitió una sentencia le bastaba a la oposición corregir el desacato con una decisión administrativa sencilla de media hora repetir la sesión corregir lo que tenían que corregir y nosotros no podíamos decir nada no podía decir nada el TCJ sino decir salieron del desacato y ahora la asamblea nacional está en cumplimiento de la constitución y de las leyes de Venezuela eso es lo que quedaba cuál fuese la situación en este momento qué argumento podríamos nosotros poner sobre la mesa nosotros como revolución ninguno porque nosotros participamos en esas elecciones y las perdimos y asumimos que las perdimos entonces estando ellos corrigiendo ese detalle la causa del desacato yo podría decir que nos pondrían nos hubiesen puesto a nosotros contra la pared legalmente no la soberbia no los dejó la falta de dirección política no los dejó la falta de un liderazgo verdadero no los dejó ellos necesitaban en verdad quien necesitaba destruida a la asamblea nacional era la propia oposición miren va a costar muchísimo recuperar la institucionalidad de la asamblea nacional después del 2020 cuando se instale la nueva asamblea nacional luego del desastre de la destrucción que ha ejercido la oposición venezolana sobre una institución tan respetada y respetable como la asamblea nacional la han revolcado en el lodo la han llevado a lo más bajo toman decisiones sin quórum aquí están algunos diputados y diputadas jamás jamás en la asamblea nacional desde los tiempos de William Lara en adelante se suspendía una sesión por falta de quórum o se tomaban decisiones sin el quórum reglamentario es ilegal se reúnen en una plaza 37 personas y aprueban una cosa absolutamente absurda contra esta constitución que se llama un estatuto de transición que no aparece aquí en ninguna parte mencionado o me equivoco en esto creo que la palabra estatuto no aparece en ninguna parte aquí usted lee esta constitución en ninguna parte dice estatuto ah pero los gringos utilizan los estatutos los gringos utilizan los estatutos acaban de aprobar un estatuto con el tema de los migrantes venezolanos eso es un estatuto y le quieren dar carácter supraconstitucional esa derecha le ha hecho un gran daño a la asamblea nacional costará mucho recuperarla para la patria costará mucho recuperarla en lo moral en lo ético costará mucho recuperarla en lo legal quedará siempre la duda y eso lo hicieron cuando ha sido en verdad destruida la asamblea nacional por ello y en medio de la conflictividad ellos con una descarga de odio quemando vivos a seres humanos asesinando seres humanos fuimos un día por allá por el parque Vinicio Adame nos llamó el presidente un día y nos dijo mira que les parece esto estaba yo ahí estaban varias personas que les parece esto esto era llamar a una asamblea nacional constituyente nos pidió discreción guardáramos el secreto convocamos aquella extraordinaria marcha del primero de mayo y ahí nuestro presidente haciendo uso de las atribuciones que le confiere esta constitución como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela convocó al poder constituyente originario para salvar la patria convocó a nuestro pueblo para elegir una asamblea nacional constituyente y fue como milagroso ¿verdad? fue como milagroso apenas se instaló la asamblea nacional constituyente se desaparecieron se replegaron los violentos no la violencia dejaron de dar la cara se ocultaron y siguieron con la violencia violencia que la vemos con el asesinato de seis compañeros en Barinas que condenamos enérgicamente la muerte de seis campesinos en Barinas por parte del sicariato colombiano que han traído aquí a Venezuela en las fuerzas de la violencia esa asamblea nacional constituyente que nuestro pueblo en acto heroico salió a votar a pesar de las amenazas indirectas y algunas directas por ejemplo recordemos que no hubo manera de abrir centros electorales en lo que es en la zona del este del este porque ellos llamaron a la violencia y quien se presentara a votar ese día lo iban a marcar y se tomó la decisión el CNE tomó la decisión de abrir centros nuclear centros en el poliedro y son históricas esas imágenes y son históricas las imágenes de Táchira son históricas las imágenes de las abuelas los abuelos los adultos mayores son históricas las imágenes de los hermanos con discapacidad de nuestros pueblos originarios de los trabajadores de las trabajadoras son históricas las imágenes de las mujeres dirigiendo la votación para que se asumiera el poder originario y de eso estamos nosotros aquí somos el resultado de ellos hoy nosotros pudiéramos decir pudiéramos decir con absoluta responsabilidad que hubiese sido muy impreciso definir el futuro de Venezuela sin la asamblea nacional constituyente para no decir que estaríamos nosotros hoy día inmersos probablemente en una gran batalla fratricida entre hermanos y hermanas algunos compañeros a veces se desesperan con la asamblea nacional constituyente yo les pido que tengamos paciencia lo que está haciendo la asamblea nacional constituyente es histórico para esta patria lo que están haciendo ustedes hermanos y hermanas constituyentes mujeres y hombres es histórico para esta patria la batalla que estamos dando hoy día es histórico tan histórica y en que lo ponemos en el contexto en que se diferencia en que se diferencia la batalla de hoy que da nuestra patria nuestras mujeres hombres estudiantes juventud campesinos pescadores la batalla de hoy en que se diferencia la que dimos hace doscientos años en que se diferencia probablemente la única diferencia es probablemente pudiera haber varias una de ellas probablemente es que el imperio de hoy al que estamos enfrentando hoy es el más poderoso de todos los tiempos es una humildemente creo que es así comparándolo con el imperio de hace doscientos años que lo echamos nosotros de aquí pero cuánto costó en aquella época organizar a nuestro pueblo generar la conciencia necesaria en nuestro pueblo para echar aquel imperio tuvo Bolívar que sacar el decreto de guerra a muerte contra los traidores hoy otra gran diferencia es que tenemos un pueblo consciente que está al frente de esta batalla que nos empuja a nosotros nos obliga y nos dice aquí no se rinde nadie aquí no se rinde nadie dentro de 50 60 70 años cuando comienza a escribirse la historia no tengan dudas que nosotros y nosotras seremos referidos en esa historia con el mismo rol protagónico de los héroes y heroínas de hace doscientos años y no tengamos pena en admitirlo porque la batalla que estamos dando hoy no solo es por nuestra patria sino que también es por todos los pueblos que quieren ser libres en el mundo y no es fácil hoy también hay traidores hoy también hay traidores los acomodaditos pues los que no le gusta arrimarse la candela porque se les quema algo esta es la hora decía el comandante Chávez o dice el comandante Chávez la hora de los hornos forjando la nueva patria pero forjando también a nuestra juventud nos toca a nosotros dar la batalla hoy para entregarle testigo a quien tengamos que entregárselo en paz en libertad cuando la derecha sacó a Bolívar del de allá del palacio federal legislativo ellos sabían saben lo que estaban haciendo eso es simbólico es una simbología y nosotros también sabíamos lo que estamos haciendo cuando lo volvimos a meter junto a Hugo Chávez el 4 de agosto nosotros también sabíamos lo que estábamos haciendo y lo que queremos hacer y deben entenderlo ellos que nos sacarán por la puerta y nos meteremos por la ventana pero aquí llegó la revolución bolivariana para no rendirse más nunca para no entregarse más nunca y los traidores y las traidoras la historia se encargará de ellos los pondrán en el mismo lugar que Santander claro ese es el lugar de los traidores de los que traicionan nuestra patria nuestro pueblo y a los patriotas y a las patriotas los pondrá la historia a la misma altura de los Miranda de los SIC de los Zucre de los Juana Ramírez la avanzadora de los Huaycaipuro de la Luisa Cáceres de Alimendi de Manuela Sáenz ahí estarán de manera que somos nosotros los que debemos dar esa batalla dos años después dos años después la mejor forma de medir el efecto de la asamblea nacional constituyente en la vida de nuestra patria es el odio que le tiene la dirigencia de la derecha si alguien se siente alguien se siente desmoralizado no que la asamblea nacional constituyente revise lo que dice la derecha de la asamblea nacional constituyente todas y todos piden la eliminación de la asamblea nacional constituyente y eso como se puede hacer como se puede hacer eso profesor es constitucional sobre la asamblea nacional constituyente la voluntad de nuestro pueblo nada más expresada un 30 de julio por eso piden todos los días eliminen la asamblea nacional constituyente no acaten ustedes las leyes salgan del desacato cumplan con la constitución olvídense de la mamadera de gallo de gobierno de transición de cese la usurpación y de elecciones libres aquí elecciones libres hay usurpación solo la tienen ustedes y gobierno de transición si hay una transición como dijimos ya en carrera que dirige nuestro pueblo que es la transición al socialismo así de sencillo sintámonos de verdad que hoy a dos años nosotros hemos cumplido la misión que ya hicimos lo que teníamos que hacer no 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 recientemente esa asamblea nacional la que está en desacato la que no cumple los mandatos constitucionales acaba de cometer otro gran exabrupto de yo no sé cómo se hace eso en verdad no decir que Venezuela reingresa al tratado interamericano de asistencia recíproca solo con la idea peregrina idea traidora idea de hacerle creer a su gente que con esa eso que ellos aprobaron o no sé lo que hicieron ahí de reingresar al TIAR vendrán aquí fuerzas militares de ocupación para atacar a nuestro pueblo mi padre Bolívar fue implacable con esto implacable absolutamente implacable con los traidores el padre el padre Bolívar nos dio el ejemplo lo ha asomado nuestro compañero presidente ya las autoridades nacionales los poderes deberían estar actuando en una investigación de las consecuencias jurídicas de invocar un tratado que se convierta en traición a la patria violando la constitución el padre Bolívar fue implacable el padre Bolívar nos dio el ejemplo el padre Bolívar tuvo que tomar decisiones duras duras terribles a veces recordemos el fusilamiento de Manuel Carlos Pierre pero las tomó si a nosotros nos toca tomar las decisiones que tengamos que tomar para defender la patria de cualquier individuo extranjero tropas extranjeras que intenten agredir a nuestra patria no solo lo haremos porque estamos obligados sino porque queremos hacerlo y aquellos y aquellas padre Bolívar y aquellos y aquellas que invocan agresiones contra nuestra patria por parte de tropas extranjeras de ocurrir un hecho de esas características serán tratados en nuestra patria como enemigos del pueblo de Venezuela como enemigas del pueblo de Venezuela como traidores a la patria como soldados contrarios a los intereses del pueblo de Venezuela como soldadas contrarias a los intereses del pueblo de Venezuela nadie diga que no se lo advertimos nadie diga que no estamos en el pleno derecho de ejercer la defensa absoluta del territorio nacional de norte a sur de este a oeste en nuestro cielo en nuestras aguas en nuestro en nuestro suelo nadie diga que defender la patria que nos dejaron nuestros libertadores es un delito nadie diga que debemos voltear hacia otro lado porque no lo vamos a hacer sería el mayor homenaje que nosotros le haríamos al padre Bolívar sería el mayor homenaje sincero a la memoria del libertador padre de la patria evitar a toda trance cualquier agresión contra nuestro país pero de ocurrir esa agresión el homenaje sería aún mayor si nos comprometemos todas y todos a defender nuestro suelo patrio ellos nos llaman a nosotros de todo ¿no? ellos tienen ¿cuánto tiempo tienen llamando a una invasión militar? ellas ¿cuánto tiempo tienen llamando a una invasión militar? seguramente de todo lo que estamos diciendo aquí el titular será Diosdado llama a perseguir a la oposición yo asumo mi responsabilidad y estaré al frente con los soldados de la patria junto a nuestro pueblo defendiéndola donde tengamos que defenderla haciendo lo que tengamos que hacer junto al hermano presidente Nicolás Maduro junto a nuestra fuerza armada nacional bolivariana junto a nuestro pueblo junto a esta asamblea nacional constituyente de cualquier agresión a nuestra patria sintámonos libres porque somos libres sintámonos sin miedo porque no tenemos miedo sintámonos que nada ni nadie nos va a detener hoy día levantamos la bandera de Bolívar levantamos la bandera de Chávez que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la asamblea nacional constituyente me emocioné con este discurso con este acto perdónenme iba a leer él voy a leer este acuerdo si me permiten en conmemoración de me emociono porque amo esta patria la amo con el alma con el corazón y ya no nos importa absolutamente nada lo que digan de nosotros estamos decididos a ser libres pueden inventar lo que quieran pueden decir lo que quieran no vamos a cambiar nuestra posición nos harán cada día más rebeldes más revolucionarios más restiados con esta patria que nos vio nacer república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente mira fernando tampoco uso lente yo estaba diciendo que fernando estaba leyendo sin lente yo tampoco uso lente porque tengo unos metidos aquí adentro por la edad acuerdo constituyente en ocasión del segundo aniversario de la victoria democrática y electoral del pueblo venezolano en la elección de la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictados por este órgano soberano y publicados en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela número 6.323 extraordinario considerando que la república bolivariana de venezuela es una nación independiente y soberana cuya sociedad establece como principios y valores fundamentales la construcción de una sociedad democrática y participativa multietnica y pluricultural que consolide los valores de la paz la libertad la igualdad la justicia social y el bien común expresado en la acción y pensamiento del padre de la libertad suramericana Simón Bolívar y del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías considerando que el primero de mayo de 2017 en medio de la ejecución de un nuevo y violento proceso insurreccional por parte del fascismo opositor que sembró de muerta y destrucción al pueblo venezolano sus instituciones democráticas procurando alterar la paz nacional para saciar bastardos intereses imperiales el presidente de la república Nicolás Maduro Moros convocó al pueblo venezolano para que ejerciera democráticamente su poder constituyente originario activando los mecanismos previstos en la constitución nacional para impulsar una asamblea nacional constituyente considerando que esta convocatoria democrática realizada por el jefe de estado y de gobierno apegada estrictamente al ordenamiento jurídico venezolano tuvo como propósito político fundamental establecer la paz y estabilidad nacional como base esencial del sostenimiento de nuestra república agobiada por la violencia fascista y sus consecuencias mortales para el pueblo así como la ejecución de una guerra contra la economía nacional cuestiones deliberadamente ignoradas por la alta comisionada de derechos humanos de las naciones unidas y debería decir la baja comisionada considerando que dado los pasos constitucionales previstos así como el trabajo encomiable del consejo nacional electoral y de la fuerza armada nacional bolivariana a través del plan república instituciones que garantizaron el ejercicio libre del derecho al voto que pretendió ser conculcado por los fascistas opositores con repudiables acciones de violencia el 30 de julio de 2017 se llevó a cabo en paz libertad y plenas garantías democráticas la elección universal directa y secreta de los integrantes sectoriales y territoriales de la asamblea nacional constituyente considerando que este proceso electoral del 30 de julio del cual celebramos este segundo aniversario se constituyó en una manifestación pacífica digna y democrática del pueblo venezolano en repudio al fascismo violento opositor con una masiva participación en las urnas electorales demostrando una vez más la interesa y firmeza de todo un pueblo bolivariano que repudia la violencia y la muerte como forma de expresión política considerando que el poder constituyente originario hecho asamblea en la elección del 30 de julio de 2017 y luego instalado el 4 de agosto en el salón elíptico del palacio federal legislativo tuvo como esencia el impulso del modelo participativo y protagónico dispuesto en la constitución de la república bolivariana de venezuela con una conformación territorial y sectorial cuya tarea principal ha sido promover la paz y estabilidad de nuestra nación considerando que es justo reconocer a la asamblea nacional constituyente conformada por el pueblo en ejercicio directo del poder constituyente originario dado su rol de defensa de la paz y estabilidad democrática desarrollada por medio de diversos instrumentos jurídicos y decisiones políticas cuyo centro fundamental ha sido el responsable ejercicio del poder emanado del pueblo para promover la preservación de nuestra integridad como nación soberana independiente considerando que en el marco de la incumiable labor de la asamblea nacional constituyente para garantizar la paz de la república bolivariana de venezuela se destaca el respaldo al presidente constitucional de la república nicolás maduro moros las convocatorias elecciones realizadas para promover la paz las acciones de defensa en contra de la guerra a la economía nacional la designación de altos funcionarios para garantizar el pleno acceso a la justicia y al debido proceso así como el despliegue permanente en la calle junto al pueblo no solo en sus luchas cotidianas sino en la batalla histórica que libramos para la defensa de cada rincón de nuestra independencia nacional considerando que en el marco del segundo aniversario de la elección de la asamblea nacional constituyente sus hombres y mujeres comprometidos con la patria hemos ratificado con nuestras acciones la indeclinable decisión en defensa en defensa en cualquier circunstancia del pueblo venezolano la paz la democracia y la integridad de la república bolivariana de venezuela acuerda primero rendir honores al pueblo venezolano por su demostración heroica y comprometida con la democracia la libertad y la paz nacional en ocasión del segundo aniversario de la elección universal directa y secreta de los integrantes de la asamblea nacional constituyente llevada a cabo el 30 de julio de 2017 segundo reiterar nuestra firme decisión de acompañar al pueblo venezolano en las acciones conducentes a garantizar la paz y estabilidad duraderas de la república bolivariana de venezuela hasta su consolidación definitiva tercero ratificar ante nuestro padre libertador simón bolívar inspirados en el legado y consagración victoriosa del comandante hugo chávez el juramento de unidad lucha batalla y victoria para la preservación de la soberanía independencia e integridad de la patria respaldando con lealtad fuerza y dignidad al pueblo libre al presidente constitucional y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros publiques cuarto publiques el presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional constituyente en caracas a los 30 días del mes de julio de 2019 año 209 de la independencia 160 de la federación y 20 de la revolución bolivariana por la paz soberanía independencia de nuestro amado y libre y libre amada y libre república bolivariana de venezuela nosotros venceremos cúmplase diosdado cabello rondón presidente tania valentina díaz primera vicepresidenta gladis del valle requena segunda vicepresidenta fidel anesto vázquez secretario carolis elena pérez subsecretaria miren solo veámonos las caras hermanos y hermanas termino con esto los que estamos aquí constituyentes muchos ni nos conocíamos ni sabíamos quienes era uno o el otro o la otra y la una hoy día hoy día la revolución bolivariana nos tiene como un cuerpo orgánico unido el que se mete con uno se mete con todos yo quiero agradecer en lo personal el tiempo que ha estado al frente de esta asamblea nacional constituyente el apoyo de todas y de todos de hermanos de camaradas de revolucionarios de revolucionarios la unidad de este cuerpo ante los ataques de la patria para mantenernos con firmeza y decisión para enfrentar a quien sea donde sea y cuando sea la disposición que ha tenido este cuerpo para entender como cuerpo colectivo la grave situación de guerra contra nuestro país que más allá más allá de las posiciones personales hemos logrado hemos logrado y digo hemos logrado porque es un trabajo de todos y de todas la unidad ante las situaciones más adversas y duras que esa unidad por Bolívar y Chávez se mantenga por ahora y para siempre que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la ANC yo le pido al secretario que el discurso de nuestro querido maestro camarada combatiente Fernando Soto Rojas sea publicado por todas las vías posibles de publicación en honor a la revolución bolivariana buenas tardes a todos a todos verdad vale por eso es que dicen que es una dictadura por culpa de Pedro los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la propuesta presentada aprobado con las dos manos gracias señor Pedro gracias muchísimas gracias por estar acá escuchamos palabras del presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello en esta importante reflexión sobre el papel de este espacio para garantizar la paz de la república referencia puntual sobre algunos de los errores que sigue cometiendo la oposición venezolana sobre todo a través de la asamblea nacional y lo más reciente la aprobación desde la perspectiva del poder legislativo del tratado intraamericano asistencia recíproca incorporar a Venezuela a este proyecto regional que tiene como objetivo lamentable que fuerzas de ocupación puedan venir a nuestro país algo que ha sido completamente inconsulto no acorde a lo que establece la constitución y como bien lo dice el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello siempre estarán unidos y sobre todo él estará al frente del proceso en defensa de la patria ante cualquier fuerza de ocupación y sobre todo para hacer dirimir a los traidores de la patria esto haciendo una comparación con la gesta que llevara a cabo el libertador Simón Bolívar hace 200 años incluso cuando sacó el decreto de guerra a muerte diferencia que hoy se establece a través del voto a través del diálogo y en donde el poder popular el pueblo tiene un papel preponderante de hecho lo que fue la aprobación de un decreto por unanimidad en donde se establece el apoyo directo a el presidente de la república olidiana de venezuela Nicolás Maduro Moros y sobre todo un reconocimiento fuerte y bastante amplio al poder popular por su participación el pasado 30 de julio de 2017 como continuamos apreciando a través de las pantallas venezolanas de televisión a esta hora se vive un emotivo momento a través de la cultura dentro del panteón nacional donde se ha realizado esta sesión para conmemorar los dos años de la elección de 545 constituyentes en momentos de intranquilidad para la república lamentablemente por acciones violentas orquestadas a través de sectores políticos ligados a la oposición vemos como en este momento duros constituyentes con rosas en las manos están participando de esta sesión ya finalizada pero haciendo alarde de lo que es la paz uno de los emblemas significativos para la revolución bolivariana hoy en día y con lo cual se ha estado buscando a través de diversos espacios como debemos recordar el diálogo para alcanzarla vemos como el presidente de la asamblea nacional constituyente de jodos cabello le rinde nuevamente honores al padre de la patria de igual manera vemos allí al contralor general de la república el hija moroso la primera vicepresidenta tania díaz la segunda vicepresidenta gladis requena entre otras personalidades como el secretario de la asamblea nacional constituyente fidel vasque estas rosas como símbolo de la paz como símbolo de la redención del pueblo bolivariano ante las vicisitudes ante los ataques constantes del imperio estadounidense que como se ha dicho durante toda esta sesión es la nueva batalla que libra la república bolivariana de venezuela para alcanzar la nueva libertad para alcanzar el pleno de la vida para los venezolanos y venezolanas con esta información desde el panteón nacional donde reposan los restos mortales del padre de la patria devolvemos nuevamente el pase a los estudios adelante